Tiendo a perder el mensaje en las formas, me invento requisitos que no existen, normas que a nadie le importan. Hoy pruebo a dejarme llevar y visualizo una escena de guerra con unas explosiones que me dejan sorda. El polvo ciega y los proyectiles atraviesan un chaleco antibalas que ya ni sirve. En este caos están mi garganta y mis pulmones a punto de colapsar y me desespero porque siento que ya no puedo respirar. Busco cobijo en la trinchera y disparo desesperada en todas las direcciones a un enemigo invisible que siempre encuentra la forma de llegar a mí. Apenas sin aire tiro mis armas al suelo y dejo de luchar, me quito el chaleco, las botas militares y el miedo. Y me expongo a mi oponente con el valor del que no le teme a la muerte y acepto que en esta guerra estoy yo sola, que mi propia enemiga soy yo y que las balas más dañinas eran fuego amigo diciéndome que debía morir para renacer, desgarrarme de forma violenta para llegar al corazón, encontrar a una niña interior y pedirle el perdón más profundo. Así permito el dolor de la metralla en el pecho, que se abre en canal desde dentro hacia afuera.